La reunión amable, y bien política también, pudimos exponer todo el programa que traíamos desde el IEM y yo también como madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la preocupación es de los archivos siempre de los juicios, eso nos preocupa, además de todo lo que está pasando en el país que también nos preocupa. Primero los derechos humanos, visto también de su integridad, hablamos sobre la cuestión de la deuda externa, de cuáles son los caminos para resolver esta situación y la necesidad de una auditoría para ver qué pasó con los capitales que entraron millones de dólares, cuál fue el curso y lo que afecta también la campaña contra el hambre, de ver de qué manera vamos a sumar esfuerzos en esa dirección que ya se viene haciendo y también la propuesta de cómo generar fuente de trabajo.